Música Amigos, buenos días de nuevo Hola amigos Amigos de mexican polska Hoy nos encontramos justo en medio de las montañas en México Estamos cerca de Valle de Bravo Se llama el santuario de la mariposa monarca Jesteśmy en mexicanas góras, cerca de Valle de Bravo A concretamente en el santuario de la monarca Una de las cosas que cada año en noviembre sucede aquí en México Es que las mariposas llegan a invernar aquí desde Canadá Vamos a ver si nos encontramos Se los vamos a mostrar Les voy a mostrar un poco aquí el lugar para que lo vean Música Música Sí 300 pesos Caminando 100 Temen 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 Un poco de viaja ¿A ti te gusta todo esto? Sí, me gusta mucho que yo. Me gusta mucho ir por góras, así que yo estoy en mi mundo. Sí, yo poco a poco. Un poco, pero no nos esperemos, así que nos hemos ido a la misma de este viaje. Así que no tenemos que ir allí. Bueno, hemos caminado 20 minutos y nos falta caminar todavía un poco más. No, muy bien. Sí, estamos en 20 minutos, a la górca y luego nos vamos a ir. ¿Qué? Un mosco? Un mosco a la boca. Es que algo me ha dejado de entrar por aquí. Pero ahora hay detenido. Mira las mariposas. Vamos a ver, les voy a hacer una. Vamos a ver si les empiecen a verlas. Bueno, no se los puede tocar. No, ellos se acercan. Me recuerda un poco a Birshari, ¿no? Vamos, entonces sigamos. Sigamos, sigamos. Espero que podamos ver las mariposas mariposas mariposas. ¿Con las mariposas? Sí, podemos ver las mariposas mariposas mariposas. Nos vemos, en Europa. Sí. Pero hay más... Y hay más... Y el aire, ¿no? Seguimos caminando en el santuario Piedra Herrada Aquí lo bonito es venir, caminar y disfrutar del aire, del viaje Miren los bosques como se ven de densos Ahí tenemos a Anita, la polaquita, caminando Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pueden ver toda la gente Ah, miren, aquí se ve una imagen de la Virgen de Guadalupe Ah, sí Y por eso está así marcado Miren qué bonito es Buenas tardes Así que aquí están aquí, ¿verdad? ¿verdad? Y por una hora de ir a la una A partir de este punto ya casi estamos Ya casi se desmaya, pero vamos bien, ¿cómo vas? Bien, solo que por la altura te late un poco más el corazón, entonces respiras más, pero no está tan mal Pero no daría por ejemplo el primer día estando en Toluca, ¿no? Es muy alto en la altura ¿Por qué aquí tenemos? 3200 metros 3200 metros, aquí tenemos, así que tenemos que ir a la altura de 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 la altura Bueno, vamos ahora sí ya atravesando, parece que la parte final en el bosque, entonces vamos a ver Hay mucha vegetación, el clima está fresco, no hace frío ni calor Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 A partir de este momento, ya no les voy a poder hablar, porque ya llegamos a donde están las mariposas Entonces solo les voy a mostrar Bueno pues ya llegamos Estamos arriba del santuario No podemos hacer mucho ruido No podemos hacer mucho ruido Esto es verdad que muy bonito Y si para la pena Jesteśmy już w santuariu Za nami pełno motyli Cała drzewa Nie możemy tutaj głośno mówić Ponieważ jest nagaz ciszy Żeby nie poszyć tych motyli Ale warto wejść tyle Żeby to zobaczyć Bo to jest no spektak No nie 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 en el sanctuario de la monarca y una cosa que puedo decir es que es un sanctuario entonces cuando ya se ve en la gana cuando se mueve entonces realmente se puede comenzar a la ciencia porque hay mucha ciencia y las motyla están prácticamente alrededor de ti entonces comenten y nos digan si les gustó entonces dame sus comentarios y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Adiós